Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Jugando con Kety, hoy les voy a hablar de Dominion. En Dominion los jugadores representan a jóvenes monarcas cuyo sueño es tener el dominio más grande de todos. El problema es que todos los monarcas están pensando en lo mismo. El dominio de los jugadores va a estar representado por las cartas que tengan en su mazo. Las cartas pueden ser de tesoro, puntos de victoria o bien cartas de acción. Durante el juego los jugadores irán formando su mazo y con eso su dominio. Al final del juego va a ganar el jugador que consiga más puntos de victoria. Sin embargo los puntos de victoria también son cartas y mientras más puntos de victoria tengan su mano, menos acciones podrá llevar a cabo. Por lo tanto deberá mantener un equilibrio entre ambos. Veamos como se juega. El objetivo de Dominion es ser el jugador con más puntos de victoria cuando se acabe la partida. Los puntos de victoria están representados por las cartas verdes. La preparación del juego consiste en lo siguiente. En primer lugar colocaremos en la mesa las cartas de tesoro, las cartas de puntos de victoria y las cartas de maldición separadas por tipo. Y además debemos seleccionar 10 cartas de acción diferentes. El juego viene con 25 cartas distintas de acción, muy bien ordenadas en la caja como pueden ver. Y los jugadores deberán decidir qué cartas de acción utilizarán durante la partida. Existen varias maneras de seleccionar estas cartas. Por ejemplo podemos jugar con uno de los sets predefinidos que vienen en el manual. Este de aquí de hecho es el set básico para principiantes. O se pueden utilizar las cartas de mazo acabado que es una copia adicional con una parte de atrás distinta. Si se fijan. Y barajarlas y sacar 10 al azar y jugar con esas cartas. O bien pueden ser los mismos jugadores por turno que escojan qué cartas desean utilizar. En general durante un juego se van a utilizar todas las cartas de los tipos que están en juegos. La excepción son las cartas de puntos de victoria que son las verdes. Al principio del juego cada jugador va a recibir 7 cartas de cobre que son los tesoros más básicos de valor 1. Y 3 cartas de finca que son las cartas de punto de victoria que otorgan 1 punto de victoria. Una vez que todos los jugadores han recibido su mazo inicial. De las cartas de puntos de victoria deberán quedar 12 copias en juegos de 3 o 4 jugadores. Y solo 8 en juegos de 2 jugadores. Esta misma norma aplica cuando los jardines están en juego ya que otorgan puntos de victoria. Es decir, habrá 12 cartas con 3 o 4 jugadores y solo 8 con 2 jugadores. Una vez que ya hemos colocado todas las cartas sobre la mesa comenzamos el juego. Veamos de qué se trata. Como señale antes, cada jugador va a comenzar el juego con 7 cartas de cobre y 3 de finca. El mazo de cada jugador va a representar a su reino. Durante el juego los jugadores irán adquiriendo distintas cartas que le permitirán tener más tesoros, más puntos de victoria y más acciones. Si bien el juego se gana con los puntos de victoria, mientras más puntos de victoria tenga un jugador en su mazo, menos acciones podrá llevar a cabo, ya que durante una ronda la mano inicial será siempre de 5 cartas. Es posible que si se tienen muchos puntos de victoria al principio del juego, entonces el jugador se verá inhabilitado de efectuar acciones, lo cual puede ser muy contraproducente. Entonces lo importante es mantener un equilibrio de estas cartas. Cuando comience el juego los jugadores tomarán su mazo, lo barajarán y luego robarán 5 cartas como mano inicial. Esta es mi mano inicial. Cada turno tiene 3 fases. La primera es la fase de acción, en la cual el jugador tendrá derecho a efectuar una acción. Luego viene la segunda fase, que es la fase de compra, en la cual el jugador tendrá derecho a realizar una compra. Y finalmente está la tercera fase, que es la fase de mantenimiento, en la cual los jugadores toman todas las cartas de su área de juego que hayan jugado durante el turno, y las colocan en su propia pila de descartes. Esto incluye todas las cartas de acción y de tesoro que hayan jugado durante ese turno, y también todas las cartas que le queden en la mano, ya que el jugador descartará todas esas cartas y robará 5 cartas nuevas para el próximo turno. Veamos en qué consiste cada una de estas fases. Ya que se comienza el juego con 10 cartas, en las cuales sólo hay cartas de tesoro y cartas de puntos de victoria, durante las primeras dos rondas de juego, los jugadores no podrán llevar a cabo acciones, ya que no tendrán ninguna carta de acción en su mazo. Sin embargo, a partir de la tercera ronda, esta fase será posible. Durante el juego, el jugador podrá llevar a cabo una acción de las que tengan su mano. Esa es la acción base, sin embargo, algunas cartas de acción permitirán llevar a cabo acciones adicionales. Las cartas de acción están señaladas por la palabra acción en la parte inferior de la carta. Siempre que un jugador juegue más de una carta de acción durante el turno, deberá ir colocándolas de izquierda a derecha en su área de juego. Además, deberá llevar a cabo completamente el efecto de la primera carta, antes de jugar la segunda. De esta forma, será más fácil llevar el control de qué y cuántas cosas extra le faltan por hacer. Durante la segunda fase del turno, los jugadores podrán llevar a cabo una compra. Para ello, deberán tener tesoros suficientes en su mano. Por ejemplo, si yo tengo tres tesoros en mi mano durante la ronda y nada más, podré comprar cartas con un valor de hasta tres. Se puede comprar cualquiera de las cartas que esté sobre la mesa, exceptuando las que estén sobre la carta de cartas eliminadas. El costo de las cartas está indicado en la parte inferior de la misma. Por ejemplo, las cartas de provincia cuestan 8. Nótese que existen cartas que cuestan cero, es decir, puedo no tener tesoros y sin embargo poder llevarme una carta de cobre con mi acción de comprar. Gasto la acción, pero no necesito tener tesoros. En general, les recomiendo ordenar las cartas por costo cuando las coloquen en la mesa, ya que de esa manera el juego se hace un poco más ágil, pues es más fácil visualizar qué opciones tiene un jugador durante la fase de compra. La tercera fase del turno es la fase de mantenimiento, en la cual un jugador tomará todas las cartas que haya jugado durante la ronda y las cartas que aún tenga en su mano, las junta y las coloca en su propia pila de descartes. Luego deberá robar 5 cartas que será su mano para el próximo turno. Si en cualquier momento del juego un jugador no tuviese cartas suficientes en su mazo para robar, ya sea por una acción o para reponer su mano, entonces baraja su pila de descartes y forma un nuevo mazo de robo. Nótese que todas las cartas que se hayan jugado durante la ronda no pasarán a la pila de descartes, sino hasta que llegue la fase de mantenimiento. Ahora les explicaré en más detalles las distintas acciones posibles. Si bien todas las cartas de acción son distintas, existen 9 conceptos que se repiten entre ellas. Es bastante fácil adquirir la mecánica del juego, así que no se preocupen por eso. Les voy a explicar en qué consiste cada uno de ellos. El primer término es más X acciones. El jugador podrá utilizar X acciones adicionales durante el turno. Por ejemplo, la carta de aldea me permite utilizar dos acciones adicionales. Por lo tanto, si tuviese cartas de acciones adicionales en mi mano, podría utilizarlas. Recordemos que se debe llevar a cabo todo el efecto de la primera carta de acción antes de realizar la de la segunda carta. El segundo término es más X cartas, que me permitirá robar cartas adicionales de mi mazo. Por ejemplo, nuevamente la carta de aldea me permite robar una carta adicional. El tercer término es más X monedas. En este caso, la carta de canciller me permite tener dos monedas adicionales para gastar durante la fase de compra. Nótese que estas monedas son virtuales, por lo cual no permiten robar cartas. Simplemente son dos monedas adicionales para gastar. El cuarto concepto es más una compra, lo cual me permitirá realizar una compra adicional durante la fase de compra. Recordemos que los jugadores solo podrán realizar una compra durante su turno, a menos que tengan compras adicionales. En este caso, la carta de leñador me va a permitir realizar una compra adicional y me dará un bono de dos pesos en total para realizar ambas compras. El quinto término que se utiliza en las cartas es el término de descartar. Por ejemplo, la carta de sótano me permite descartar cartas de mi mano para luego robar la misma cantidad desde mi mazo. Entonces, por ejemplo, podría descartar tres cartas y robar tres cartas adicionales. Nótese que cuando yo descarto, es necesario que se vea la carta superior que he descartado, pero no las otras. Solo necesito revelar su cantidad. El sexto concepto es el concepto de eliminar. Cuando un jugador elimina una carta, la coloca en la pila de cartas eliminadas. Esta carta ya no estará más en juego y no podrá ser comprada. Es como si hubiese sido devuelta a la caja. El séptimo concepto es el de ganar una carta. Por ejemplo, la carta de taller me permite ganar una carta que tenga un coste máximo de cuatro. Entonces, simplemente escojo una carta que tenga coste máximo de cuatro y la coloco en la pila de descartes. Esto a menos que la carta especifique otra cosa. El octavo concepto es el de revelar. Cuando un jugador revela cartas, la muestra a los demás jugadores y luego las regresa a donde estaban a menos que la carta indique lo contrario. Por ejemplo, la carta de ladrón dice que todos los demás jugadores deberán revelar las dos cartas superiores de su mazo y dicho jugador va a tener que eliminar una de las cartas de tesoro que él desee. Finalmente, cuando aparezca el término apartar, el jugador coloca una carta boca arriba a un lado de la mesa, salvo que la carta indique otra cosa. Las instrucciones de la carta apartada no se llevan a cabo. Veamos un turno de ejemplo. Supongamos que es mi turno y tengo estas cartas en la mano. Las voy a colocar un poco más abajo. Lo primero que hago durante mi turno es jugar una acción. Por ejemplo, podría jugar la carta de mercado. La carta de mercado me permite robar una carta adicional, me permite ejecutar una acción adicional me permite ejecutar una compra más, o sea que en la fase de compra voy a poder llevar a cabo dos compras y además me otorga una moneda para dichas compras. Ya robé la carta, ahora voy a ejecutar la acción. La única acción que tengo en mano es la herrería. La juego y me permite robar tres cartas. Si se fijan, en este momento tengo otra carta de acción que es el mercado. Sin embargo, ya gasté la acción adicional y la acción que siempre me está permitida. Por lo tanto, esta carta no podré jugarla. Como ya no puedo ejecutar más acciones, paso a la fase de compra. En la fase de compra dispongo de siete monedas. Dos, cuatro, cinco, seis, siete. Y además dispongo de dos compras. Entonces, por ejemplo, podría comprar una aldea y un remodelar. Ambas cartas suman siete. Recordemos que las cartas que se compran durante el turno van directamente a la pila de descartes. Entonces, he utilizado todas mis monedas para comprar esas dos cartas. Finalmente, viene la fase tres que es la fase de mantención en la cual tomo todas las cartas de mi área de juego, las cartas de mi mano y las coloco en la pila de descartes. Luego robaré cinco cartas que será mi mano inicial para la próxima ronda. El juego va a finalizar cuando ocurra una de estas dos cosas. En primer lugar, finalizará si es que sacaban todas las cartas del mazo de provincias o bien si sacaban todas las cartas de tres de estos mazos, cualquiera de ellos. Entonces, los jugadores revisarán sus mazos y verán cuántos puntos de victoria han acumulado durante la partida. El jugador que tenga más puntos de victoria va a ser el ganador. Y en eso consiste Dominion. Para más videos, visita www.jck.cl o escríbeme a jugandoconketty arroba gmail.com y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.